Lista de ingredientes para hacer esta tarta de frutilla. Necesitamos para el bizcochuelo, 3 huevos, 75 gramos de azúcar, 8 gramos de miel, 3 gramos de vainilla, 25 gramos de manteca, 40 mililitros de leche y 90 gramos de harina leudante. Para el relleno, 80 gramos de agua caliente. ¿Agua? ¿Gramos? Vamos a arreglar eso. 20 gramos de azúcar, 3 gramos de gelatina y 130 gramos de frutilla. ¿Por qué gramos de agua? Pensa lo mismo, pesa lo mismo. Ah, ya. Pero en la repostería seguimos todavía con la lista. Ya, 230 gramos de queso crema, 80 gramos de azúcar, 5 gramos de gelatina, 100 gramos de crema para batir y fresas. Eso, ahora sí. Por ejemplo, en la repostería lo que vamos a ocupar, lo que son la leche y el agua, pesa lo mismo que ml. Entonces no se asusten si van por ese camino. Si ven gramos, o sea, como decía, 80 gramos de agua, está bien. Bien, ustedes lo pesan de gramos o ml, es lo mismo porque tiene la misma densidad. Si lo dice Alejandro, le creo. Como combustible, digamos, le decís diésel, o sea, te vas a complicar ahí. Vamos, entonces con el bizcocholo vamos a añadir acá nuestra máquina de batir, 3 huevos. Luego lo que vamos a añadir va a ser el azúcar, que es 75 gramos, y vamos a aromatizarlo con un poquito de esencia. Yo le puse de vainilla, pero yo le voy a colocar acá el truquito para que salga así rosadito y combine con nuestro postre esencia de frutilla. Luego, lo que le voy a dar para esa textura media ligosa, media esponjosita, va a ser una cucharadita de miel. Nada más. Todo esto a batir y luego lo que voy a añadir va a ser todo lo seco, que es la harina, obviamente. Vamos a empezar a batir más o menos unos 5 minutos para que vaya doblando el volumen lo que son los huevos. Voy a ir adelantando lo que va a ser el relleno de frutillas que lleva dentro de nuestra tarta. Es decir, que acá yo tengo directamente lo que es agua caliente. Ale, sí, 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 sí. Se lo están comiendo, tú, Sani. Sí, ya vi que me voy a caer sin almuerzo, pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Yo te voy a hacer uno, Alejandro. Ya, tranqui, tranqui, entonces. Bueno, voy a esperar, me vas a hacer... Un omelette. Ah, buenísimo. Un huevo. Mira, justamente la semana mundial del huevo, así que está espectacular. Agua caliente por acá, voy a añadirle lo que es el azúcar y voy a ir disolviendo. Luego, para que quede esa textura deseada, vamos a añadirle un poquito de gelatina. Como el agua está caliente, vamos a hidratarla directamente. Vamos, vamos batiendo para que no se forme nada de grupos. Luego, lo que vamos a hacer es añadir lo que son frutillas picadas. Yo la piqué así en cuadraditos, entonces, como este va a ser el centro, queda espectacular. Vamos, entonces, añadiendole todas las frutitas por acá. Voy, voy añadiendo. ¿Se va a hacer tipo una mermelada? No como una mermelada, porque yo quiero que sea como un gel dentro de la tarta. Entonces, directamente por acá. Esta preparación, más o menos, ustedes háganla una noche anterior, porque hay que dejarlas reposar. Como es una tarta fría, con la ayuda de la gelatina, va a solidificar todo. Entonces, tiene que aparte concentrar todos los sabores y todos los colores. Aquí, listo, ya está mi gel. Con un aro, me voy a ayudar. Tengo papel filler plástico acá y le puse un poquito de cinta para que nos rebalse. Entonces, yo lo llevo por acá, todo lo que era el centro, que es agua, azúcar y gelatina y frutillas. Y lo voy a llevar a la nevera directamente por una noche, una noche completa. Que solidifique, ¿no? Sí, sí, es a la parte de abajo. Si quieres acelerar el proceso, lo congelas y en 30 minutos lo tenés. Esto lo voy a llevar directamente a la nevera a que congele. Ahora, lo que vamos a hacer con la crema, la crema blanca. Le puedes dar un color y sabor a frutilla, pero yo te recomiendo que directamente sea blanca para que haya ese contraste de colores. Lo que vamos a añadir por acá, queso crema. El queso crema a temperatura ambiente. Luego, lo que vamos a añadir va a ser azúcar. Por este lado, para endulzar nuestro postrecito. Y aquí tengo nata para montar o crema de leche o la crema vegetal que ustedes tengan. Dependiendo del sabor y de la consistencia que tengan, si ustedes van a ponerlo directamente a temperatura ambiente por mucho tiempo, puede ser nata para montar. O sea, la crema de leche es artificial. Pero si la vas a hacer para decorar y más caserito, la puedes hacer con crema de leche, la de bolsa, para que ustedes puedan batir. Belleza, ambas son válidas. Nosotros aquí vamos integrando la crema, Alejandro. Pero vos me avisa para que le damos los mensajes a la gente. Mientras que yo voy aquí batiendo, mira, quiero mostrar la consistencia antes de leer los mensajitos para llevarlo al horno. Sigue confesando la gente, Alejandro. Sí, bastante, bastante confesiones. Mira, tenemos hasta las 12 para leer tantas confesiones, pero después. Aquí es la masa. Yo que puse por este lado 3 huevos, 75 gramos de azúcar. Le puse una cucharada de miel. Puse esencia de frutilla. Puede ser de vainilla también. Le puse esencia de frutilla para darle ese colorcito rosadito. Y ahora lo que le voy a colocar va a ser manteca o mantequilla derretida, pero en este secretito, así para solamente entre nosotros, manteca. Vale, puse la manteca de cerro, esa, porque es muy poca cantidad. Estamos hablando de 25 gramos más o menos de esto. Vamos a añadirle lo que es la leche para darle un poquito más de humedad a nuestro bizcochuelo. Y harina para que vaya y endure un poquito en el horno. Vamos por acá. Y aquí en forma envolvente para no eliminar el aire que hemos incorporado a nuestra preparación. Vamos batiendo, batiendo. Este bizcochuelo es liviano, así que hay que tener mucho cuidado cómo empezamos a revolver. Ahora, la cocción, para llevarlo al horno, es muy corto el tiempo de cocción. A 160 grados, alrededor de unos 15 minutos. Vamos a tener mucho cuidado con el horno porque no queremos que cambie el color. Que desaparezca esa harina. Sí, porque sí, pero no. Obviamente hay que eliminar todo, 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 todo. Y esto lo voy a llevar al horno. Ojo con el horno, 160 grados, por favor, por 15 minutos. No quiero cambiarle el color, ni tampoco que se me echa musqui y se pase un bronceado. No quiero que quede y prevalezca el color rosadito. Esto lo lleva el horno. Bienvenido, venido. Ahora quiero mostrar cómo fue armando nuestra torre o nuestro tarta. Yo lo que puse fue nuestro bizcochuelo que está de base. Luego le puse un poquito de crema, de la crema ya preparada. Y alrededor le puse frutillitas. Luego de que pasó 30 minutos en el congelador, nuestra base, que era el relleno de frutillas azúcar. Mira, ya está ya. Ya también. Lleva el congelador directamente para acelerar el proceso. Y aquí lo que voy a hacer va a ser tapar directamente con la crema. Y esto, como ya tiene gelatina, lo vamos a llevar directamente por unos 10 minutos a la nevera, en la parte de abajo, para que gelifique mejor y ya quede con mejor cuerpo. ¿Y el último bizcochuelo este no va a ayudar? Puede ser, le puedes colocar otro bizcochuelo o directamente alguna frutita arriba, como le vamos a colocar acá. Entonces voy a hacer directamente por acá. Voy a aplanar toda la crema para que quede bien prolijo. Vamos de a poco. Y ves que yo me ayudo con un aro. Abajo tengo papel plástico. Aquí tengo papel acetato. Para que sea fácil. Claro, porque esto me facilita ya sea a la hora de hornear o directamente para hacer estas tartas frías. Es mucho más fácil manejarlo. Así que yo voy. ¿Y cuál es el momento perfecto para sacarlo todo? ¿Todo el acetato? Ya cuando vos veas que ya esté todo bien durito, esté bien gelificado, está bien sólido, para que no se te dejarme. Acá está fresco todavía. Sí, le hemos colocado arriba. Y ahí así que vamos a esperar unos 5 o 10 minutos en la parte. Como tiene gelatina, igual no hay problema. Entonces, después de hacer todo esto, aquí podés colocarle otro bizcochuelo o directamente ponerle unas frutitas por arriba en forma así de rosa, dependiendo de creatividad. Igual está bastante temporada la frutita y este postre así frío sería ideal para las altas temperaturas y que está espectacular el postre. Yo le voy a ir colocando entonces las frutitas por acá, pero mira, te voy a mostrar para que ustedes vean. Es un espiado. Todo, 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 todo se puede, se puede, porque como ya lo de abajo ya está firme. ¿Ves cómo queda? El bizcochuelo, la parte de abajo, está la frutita, las frutillas y todo. Y así, listo, ya está el postre espectacular. Para que ustedes lo hagan y pongan en práctica este fin de semana o no esperar el fin de semana directamente ahora en la tarde, porque viste que también los ingredientes son pocos y económicos. Entonces, yo voy a ir directamente decorando por acá.